¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más que hacer, el mundo te dará mil cosas para ti Ya ves que tú podrías descubrir tus mágicas esperanzas Ellas siempre están ahí brillando para darte valor Si lo veo con más claridad Puedo ver lo que hay más allá Imagino todo lo que creí entender Y ahora sé que todo esto es de verdad ¡Suscríbete al canal!